Las obras de progreso continúan desarrollándose en el departamento de Boaco. En esta ocasión, el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Alcaldía de la Ciudad de Dos Pisos realizan la ejecución del proyecto Calles para el Pueblo, con la construcción de 200 metros lineales de adoquinado en el barrio San Miguel. Es un trabajo súper serio, pero quisimos ver avanzado en esta etapa con este 50% o más de trayecto de adoquinado hacia Santa Lucía. Una demanda histórica de estos dos pueblos de mucho significado también productivo y turístico. Por acá pasa cualquier cantidad de granos básicos, por acá pasa cualquier cantidad de ciudadanos que visitan el parque de Santa Lucía o que vienen ellos hacia acá. Por historia hay buses que hacen este recorrido. En esta ocasión, la Alcaldía Municipal realiza la construcción de 200 metros lineales de adoquinado, lo cual estará conectando al municipio de Santa Lucía con el municipio de Boaco. Estamos adoquinando. Quedará una parte similar hacia Empalmán, hacia el Rayfield del Estadio Ernesto Incer Álvarez, pero estamos diciendo que es producto de coordinación. De hecho, en Acal ya tiene los estudios. Una cantidad de casas que hay aquí que hay que hacer un estudio para la tubería que va hacia las pilas sépticas. Este proyecto es de mucha importancia para los boaqueños, ya que esta construcción de esta calle se conecta con la carretera del municipio de Santa Lucía, la cual es muy productiva y es por donde sacan las cosechas de los distintos productos. Desde el Departamento de Boaco para Crónica TM8, les informó César Almendares.